La mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces. Tan guapo que estás. ¿Qué estás haciendo con una sola mujer cuando podés tener varias? No olvide que el diablo es mentiroso. Ni tan guapo ni puede con varias. Apenas puede con uno. Que al fin de cuentas resulta más amarga que la hierba y más peligrosas que una espada. Cinco. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. ¿Vean que me digan que se escuchen? Muerte. ¿Qué trae infidelidad? La palabra muerte significa separación y los aprendidos. Pero tras una infidelidad siempre habrá muerte en el matrimonio, habrá muerte entre padres e hijos, habrá muerte en las finanzas a veces contra el banco. La infidelidad acarrea tantas desgracias. A veces aún puede alcanzar muerte literal, dice el proverbio es capítulo 6, versículo 32, 7. Pero el que se enreda con la mujer del otro, léanlo conmigo, comete la peor estupidez. Y la estupidez es para los insensatos, que no son tan feos, ¿verdad? Pero la Biblia dice así, el que se enreda con la mujer del otro, o con el hombre del otro, comete la peor estupidez. Busca colpes. ¿Qué está buscando? Que le va en su nariz. Tal vez no te duele nada. Encuentra vergüenza y acaba perdiendo la vida. Además, el marido engañado da bien la suelta a su furia. Si de venganza se trata, no perdona a nadie, lo que no hay peor respuesta para un barro. Su marido ofendido no acepta nada, a cambio no se va por satisfecho ni con todo el oro del mundo.